Kimberly Loaiza y JD Pantoja anuncian su separación. Kimberly Loaiza y JD Pantoja alarmaron a sus fans, también conocidos como Team Yuki, ya que anunciaron su separación, haciendo que se desataran todo tipo de comentarios en redes sociales sobre la noticia. YouTube ha lanzado a la fama a varios jóvenes, entre ellos Kimberly Loaiza, quien hoy en día es la creadora de contenido más famosa de México, al sumar más de 38 millones de suscriptores, tan solo en la plataforma de videos, donde suele publicar tutoriales, bromas y videoblogs. Además de su impresionante ascenso en YouTube, Kimberly también está por llegar a los 70 millones de seguidores en TikTok, donde comparte su día a día y gran parte de los proyectos que encabeza. Gracias a la popularidad que ganó de forma muy rápida en Internet, la joven originaria de Mexicali comenzó a dirigir su carrera a otros ámbitos artísticos como el musical. Es por eso que hoy en día, y después de lanzar varios sencillos como Devoto, No seas celoso, después de las 12, entre otras, también se convirtió en una de las cantantes más queridas por el público, llevando sus canciones a lo más alto de las listas de popularidad en México. Además, ha logrado colaboraciones con importantes estrellas como Grupo Firme, Lele Pons, Dimitri Vegas, Like Mike, Zion y Lennox y Ovi. Con esto arrancó algunas giras de conciertos junto a su esposo y padre de sus hijos, Juan de Dios Pantoja, también conocido como J.D. Pantoja, quien de la misma manera incursionó dentro del género urbano como cantante y productor. Sin embargo, aunque encajan en el gusto del público como pareja, su carrera está por cambiar, pues Kimberly Loaiza y J.D. Pantoja publicaron un video en su canal de YouTube donde aseguraron que están por separarse. Pero lejos de ser una ruptura amorosa, se trataba de su separación artística. Jukilov se separa, comentó Loaiza en su video. Esto debido a que a partir de 2024 los influencers continúan sus respectivas carreras en solitario, pese al éxito que han tenido en sus conciertos en conjunto. Nos separaremos. El 2023 será el último año que nos verán haciendo conciertos juntos, informó La Lindura Mayor, ya que en el 2024 haremos conciertos separados. Así que en 2023 es como una especie de despedida y estamos muy contentos de anunciarles que se acerca el Bye Bye Tour. Continuó Juan de Dios. Con ello, la joven pareja adelantó las fechas y las ciudades donde tendrán su gira de conciertos en 2023, abarcando gran parte de la República Mexicana y países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Los Ángeles, Houston, Chicago y probablemente Nueva York. Con todo esto, los comentarios en redes se dividieron, pues algunos de sus fans se alegraron porque cada uno trabajara en su propia carrera. Hubo otros que esperaban verlos más tiempo juntos sobre el escenario. Y en todas partes, ¡ponte exa!